¡Vamos! ¡Vamos, pullí! ¡Pedá la soga! ¡No es toco toco! ¡Pedá la soga! ¡Vamos! ¡Pedá la soga! ¡Pedá! ¡Au! 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 Creo que si el Procedo no va a los Juegos Olímpicos sería un golpe muy fuerte para la elección cubana que nos pueda contar con los títulos del Procedo al Cubano. El Procedo en Cuba ha sido victoriosamente y agradablemente ha sido el que más medallas le ha aportado al madero olímpico cubano en Olimpiadas. Gracias por ver el video.